Bien, 2012, House Edition, Sinfonía Records Produce ¿Van a quíreme otra vez? Bien, el Razek en el beat Viene Ábreme las puertas de tu corazón, conóceme en mi interior Solo pido una oportunidad, si me lo permites siempre voy a estar Ábreme las puertas de tu corazón, conóceme en mi interior Solo pido una oportunidad, si me lo permites siempre voy a estar Tal vez no soy como esperabas, como las demás mujeres Que no soy tan bonita y tengo muchos aretes Que a mi me gustan las gorras y no las minifaldas Que yo me siento bien siempre sin andar pintada Y aunque esté creñuda nunca te voy a hacer falta Que yo haría todo solo por esa mirada Yo sé que soy celosa y no lo puedo cambiar Pero a mi me gustas tú y eso no lo puedo negar Que no mires mis defectos, pero si mi corazón Que para ti siempre serás sincero Oh, 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 oh de tu corazón, conóceme en mi interior, solo pido una oportunidad, si me lo permites siempre voy a estar, quiero que me hables, me fascina escucharte, tu voz es la melodía que quiero escuchar, al despertarme, me encantan los noventa, junto con los sesenta, pero más me gusta zoom, que no seas de esa época, me gustan los grafitis, y caso no hay, no hablo inglés y no entiendo cosas que dices, me gustan los carros, y no se conducir, no me gustan los vestidos, pero mucho salir, me aburren las discos, y odio los buchones, no me gustan los corridos, me dan miedo los aviones, soy antifemenina, y bastante vaga, mis amigas se molestan porque nunca escucho banda, y en vez de eso te traigo en el celular, y siempre la has enfado con tu música, lo que para haya servido para mi si son canciones, que me hables en el face, y me siento importante, que me quieras de verdad, eso es lo único que quiero, y si lo logro, sería mi más grande sueño, sería mi más grande sueño, bien ábreme las puertas de tu corazón, conóceme en mi interior, solo pido una oportunidad, si me lo permite siempre voy a estar ábreme las puertas de tu corazón, conóceme en mi interior, solo pido una oportunidad, si me lo permite siempre voy a estar ábreme las puertas de tu corazón, conóceme en mi interior, solo pido una oportunidad, si me lo permite siempre voy a estar